Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y si a ti te gustan los filodendros, quiero presentarte este hermoso filodendro. Este, si no estoy equivocada, se llama filodendro glorioso y quiero que me acompañen a hacer el trasplante ya que esta maceta es demasiado pequeña para él. Les voy a mostrar por acá, ya va, dame un momento, por acá, por este lado, en donde ya la maceta la hizo hacia un lado y mírenlo, mírenlo, está sobresaliendo con una nueva hoja hacia afuera. Entonces, acompáñenme a hacer el trasplante de esta hermosa planta. Si te gustan los filodendros, este es muy especial. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como ya les había dicho, este es un hermoso filodendro, es el filodendro glorioso. A mí me lo regalaron porque no les gustan las plantas de follaje, una amiga. Y bueno, ahí va poco a poco creciendo, está un poco maltratado porque ha hecho mucho viento y el viento les afeita también este, el sol también los quema. Pero en este caso he visto y como les conto, he notado en que les voy a mostrar el problema que tengo. Miren, ya la maceta es muy pequeña para él. Miren la forma que le ha dado diagonal, ya que en esta parte está sacando hacia afuera la parte de su tallo y él va creciendo. Él siempre crece así de esa manera y bueno, pues vamos a darle una nueva maceta a su gusto. Y quiero mostrarles por aquí que era uno solo y miren qué belleza, ya trae, aquí tiene dos hijuelos. Miren, aquí pueden darse cuenta que tiene un cogollo, uno de sus húgelos. Está muy hermoso, esta es una planta muy linda. Me dijeron que era exótico, ya que es un poco difícil de conseguir y cuando se consiguen crecen muy lento también. Este, ¿qué les puedo contar de él? Él es un filodendron muy hermoso, se propaga por medio de hijuelos o también por división de tallo. Pero entonces vamos a hacerle cambio de maceta. Voy a mostrarles el sustrato en que lo voy a colocar y vamos a dejarlo así para que se crezca, crezca bastante. Me dicen que sus hojas pueden tomar un tamaño de 70 centímetros de anchas. Así que bueno, tenemos la esperanza de tener hojas grandes. Y si las llego a tener, claro que sí, ustedes las van a ver y se las voy a ir mostrando el proceso que va a tener él. Entonces acompáñenme a hacerle el trasplante y a darle una nueva maceta a este hermoso filodendro glorioso. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es sacarlo de esa maceta, ya que como ustedes pueden darse cuenta, está muy pequeña para él. Entonces voy a sustraerle el sustrato, a sacarlo de esta maceta con mucho cuidado. Vamos a darle unos golpes para que afloje así a la maceta. Él va aflojando poco a poco el sustrato que tiene y podemos sacarlo. Vamos a hacerle con mucho cuidado para no dañar sus raíces, ya que está un poco, está el sustrato seco porque no lo hidraté. Pero bueno, me tocaba hacerlo así porque si lo ponía con sustrato mojado no podía quitarle todo el sustrato. Que quiero quitarle el sustrato para cambiar el sustrato. Ahí va saliendo poco a poco. Quiero que vean, este es un filodendro muy hermoso, demasiado hermoso. Y como les dije, me dicen que está entre las plantas exóticas. Así que bien para mí porque realmente me encantan las plantas. Así, de esta manera. Vamos a sacarlo. Vamos a ver si sale. Vamos a... Miren, ya estaba completa la maceta. Miren, miren qué raíces tan bonitas. Ya estaba completamente la maceta. Vamos a sacarle un poco de ese sustrato. Como ustedes pueden darse cuenta, es una tierra que es bastante ligera. No se pega para nada, miren. Tiene perlita. Es un sustrato que está bueno. Lo único es que le voy a cambiar la maceta. Pero bueno, vamos a quitarle de este para que él tome del nuevo sustrato que va a tener. Miren, esas raíces están preciosas. Preciosas, preciosas. Si yo quisiera, lo podía dividir aquí de esta manera. Sacarle un hijuelo. Pero bueno, vamos a pensarlo a ver si lo hacemos para tener dos plantitas. Ya que me encantan. Miren, aquí está el tallo principal y aquí están sus hijuelos. Los cuales los puedo dividir de esta manera. También se hace por división de tallo. Como ustedes pueden ver, cada vez que bota una hoja nueva, también va dando raíces. Entonces podría ser una división de tallos. Y realmente en cada parte donde tiene hojas, él va a tener una yema en donde va a salir una nueva planta. Entonces si yo lo quisiera dividir, lo cortaría en trozos y cada trozo sería una planta nueva. Pero no, en este caso no. Voy a pensarlo si le quito un hijito más bien para pagarlo. Pero no me gustaría, pero pues es mejor, me gusta tener como dos porque nunca falta que una se enferme o se muera. Entonces vamos a colocarlo por aquí. De esta manera. Ahí. Y vamos a quitar ese sustrato. Vamos a traer el nuevo sustrato para sembrarlo a él. Bien amigos. Aquí ya tengo preparado. Porque yo siempre estoy lista. Siempre tengo sustrato preparado. Ustedes bien lo saben. Y este, al igual que otros, tiene trocitos de palo. Tiene cascaritas. Tiene cascarilla de arroz. Tierra. Abono orgánico. Esto es lo que tiene este sustrato. Porque me gusta así. Porque así él tiene materia orgánica. Tiene también tierra. Y por aquí tiene pequeños pedacitos de abono. Que yo siempre tengo en los jabones. Que es el osmocote. Entonces va a estar muy, muy rico en nutrientes. También voy a agregarle un poquito de cáscara de coco picada. Para que aún así tenga más humedad el sustrato. Y pueda estar más húmedo. Ya que a él le gusta el agua. No le gustan los sustratos encharcados. Pero sí le gusta estar con sustratos húmedos. Así que la cáscara de coco me le va a dar un poco de humedad. Porque no es mucha cantidad la que le coloque. Para que mantenga la humedad relativa a su necesidad. Bien. Entonces vamos a revolverlo bien. Para que quede así de esta manera. Bien. Entonces voy a colocar por acá. Les voy a mostrar ahora. En qué tipo de maceta lo voy a sembrar. Ya que como ustedes pueden darse cuenta. Él crece alargado. Y si yo lo coloco en una maceta. Tengo que colocar en una maceta larga. Para que él siga su trayectoria. ¿Verdad? Entonces. Vamos. Voy a girar esto por acá. Voy a colocar esto por acá. Discúlpeme. Si escuchan un poco de ruido. Y unas voces como de niños. Lo que pasa es que. Tengo unos loros. Y ellos imitan a las personas que pasan cerca de la casa. Y hay unos niños. Y ellos imitan mucho a los niños. A gritar. Y lloran como niños. Entonces. Esas voces que escuchan. Es de mis loros. Un día de estos se los presento. Bien. Vamos a colocarlo por acá. De esta manera. Para que no tenga problemas con sus hojitas. Y. Les voy a mostrar la maceta. En que lo voy a sembrar. Como ustedes pueden darse cuenta. La maceta es un poco alargada. Para que él siga su trayectoria creciendo. No lo voy a sembrar en una redonda. O. Porque él necesita este tipo de maceta. Lo voy a colocar a un lado. Para que tenga todo el espacio suficiente. Para que siga creciendo. Entonces. Como ustedes pueden darse cuenta. Ya en el fondo tengo. Le tengo carbón. Esto es carbón. Tengo este icopor. Tengo piedra también. Para que los huecos de la maceta. No se tapen. Y así tengan una buena. Un buen drenaje. Vamos. A ver. Estoy pensando si quitarle a uno un hijo. Yo creo que. Si. Tengo ganas como de. De quitarle un hijuelo. Ya que serían dos plantas. Siempre me ha gustado. Y vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo decidido. Quitarle un hijuelo. Así que. De la. Con ustedes. Vamos a. A hacer. Este proceso. Voy a limpiarle aquí. Lo suficiente. Para. Buscar la manera de. De. De buscar el tallito. Y que salga con. Raíces. Mirenlo. Está por acá. Separado. Uy. Es. Es una rama muy hermosa. La que tiene el. Miren. Es un hijuelo. El cual salió a un lado. Vamos. A quitárselo. Vamos. Listo. Miren. Solamente lo. Lo aleé un poquito. Y se despegó. Miren. Qué cosa tan linda. Miren. Ese hijuelo tan hermoso. Tiene bastantes. Bastantes. Raíces. Quiere decir. Que estaba súper bien. Prácticamente. Estaba. Suelto. Miren. Es. De una pequeña parte. De donde estaba. Pegado de acá. Y miren. Este es. El resto. Entonces. Este hijuelo. Vamos a colocarlo por acá. Este hijuelo. Miren. Qué cosa tan linda. Miren. Miren. Qué cosa tan hermosa. Miren. Está precioso. Miren. Aquí. En esta parte. Él tiene otro tallito. Otro. Protuberancia. Y creo que de ahí. Sale un hijo. Aparte. Encima de él. Entonces. Con el tiempo. Yo sé que él se va a desarrollar. Esta parte. Y aquí. Miren. No sé si se llega a notar. Va a brotar otro hijuelo. Mira. Y tiene una protuberancia. La cual ya está empezando a brotar raíces. Quiere decir que esto va a ser otra hijuelo más. Esto vamos a colocarlo aparte. Ahorita lo sembramos en una maceta. Para que quede bien hermoso. Bien amigos. Entonces vamos a proceder a sembrar el cingonio. Aquí. Vamos a echarle el sustrato. Esta planta es muy linda. Demasiado hermosa. Como les dije. Me dijeron que era uno de los cingonios. Que son de exóticos. Como le llaman. ¿Por qué son exóticos? Algunas personas le llaman exóticos. Porque me dicen que es. Porque son muy lentos para crecer. Muy difíciles de conseguir. Y aparte de eso. Son muy hermosos. Entonces son muchas. Muchas. Digamos. Muchas cosas que tienen. De bonitos. Y eso hace que la gente los busque. Los persiga. Y los compre. Con más frecuencia. Vamos a sembrarla. En esta. De esta manera. Como les digo. Así. Para que él tenga. Todo este espacio. Para crecer. Disculpen. Voy a acomodarme un poco. Ya que estoy un poco incómoda. Voy a colocar. Esto por acá. Y voy a. Esta para acá. Este lo voy a colocar. A este lado. Para que me quede mucho mejor. Ya que. Siempre. No sé si les he dicho anteriormente. Pero siempre grabo sola. Así que me es difícil. Hacerlo todo yo. Pero bueno. Ahí vamos. Bien. Entonces volvemos acá. A colocar el sustrato. Vamos a colocar la planta. Así de esta manera. Para que. ¿Por qué hago esto? De esta manera. Para que ustedes logren ver. Cómo es que hago el proceso. De estos. Cambios de maceta. De estas propagaciones. De estos cuidados. Con estas plantas. Y también para que las vayan conociendo. Yo realmente las voy conociendo. Poco a poco. Y me gusta enseñarles. A ustedes. Para que aprendan. Y conozcan las plantas. Y como les dije. Bueno. Más en esta oportunidad. Que dicen que es una planta exótica. Entonces. Bien por mí. Porque. Me encanta. Vamos a seguir echando el sustrato. Entonces. Vamos a apretarlo un poco. Para que sus raíces. Para que sus raíces se sostengan. Y. En anteriores. Yo les había mostrado. El triple 15. Que tengo en esta tacita. Voy a agregarle un poquito. Para que. Dale un poquito de nutrientes. El poquito que le he hecho. Es así. De esta manera. Entonces. Por aquí. Se lo voy regando. Alrededor. De la maceta. Para que. Al taparlo de la tierra. Él. Quede en la parte. De abajo. Y así. Lo absorba mucho mejor. Bien. Vamos. A voltearlo. Para que ustedes logren ver. Cómo está quedando. Y apoyarlo un poquito más. Apretarle un poquito la tierra. Vamos a. Taparle sus raíces. Con sustrato. Para que quede bien tapado. Y así. Este mucho mejor. Bueno amigos. Miren. Está quedando precioso. 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 Bueno. Ya quedó. Así. Miren. Miren cómo quedó de hermoso. Está lindo. Lindo. ¿Verdad? A ustedes no les gusta. A mí sí me encanta. Miren. Está muy precioso. Es un zingonio. Que realmente. Pues vale la pena. Tener. Y en mi caso. Pues son regalos que me hacen. Realmente. Tengo una amiga que. Ella sabe que me encantan las matas. Y las plantas. Y cuando tiene oportunidad. Ella también tiene su jardín. Pero las que a ella le regalan. Y a ella no le gustan. Las recibe igualmente. Y me las regala. Entonces. Esto fue un regalo que ella me hizo. Y estoy feliz. Claro que cuando me lo regaló. Era tan pequeñito. Miren las hojas con las que llegó. Estas fueron sus primeras hojitas. Y miren el tamaño que ya. Cada vez que nace una hoja. Crece de un tamaño mucho más grande. Entonces. Esperemos que. Estas hojas que van naciendo prontamente. Miren. Sean mucho más grandes. Y más hermosas. Vamos a colocar este a un lado. Y vamos a sembrar el pequeño. Para el hijuelo. Para que quede en otra maceta. Bueno amigos. Vamos a continuar entonces. Con el trasplante de esta hermosa planta. Y voy a sembrar el hijuelo. Que quitamos en la misma maceta. Que estaba la planta grande. Ya que es suficientemente grande. Y así. Él tendrá espacio también para seguir creciendo. Voy a. Como ustedes pueden ver. Bueno. Igual que el otro. También ya le agregué piedrita. Ahora voy a agregarle el sustrato. Y así. Vamos a hacer que nuestra planta. Tenga una mejor calidad de vida. Y así va a. A estar por separado de su mamá. Entonces en este sustrato. Vamos a colocarla. Ella es una planta. Muy hermosa. Miren que cosa tan linda. Miren. Vamos a colocarla. La voy a colocar en esta parte. También para que tenga todo este. Espacio para que ella. Continúe creciendo. Entonces vamos a apoyarla. Aquí. Como ustedes pueden ver. La voy a apoyar. Un poco. Hacia el. El orillo de la maceta. Para que tenga todo el espacio. Para que siga creciendo hacia allá. Entonces. Voy a colocarla de esta manera. Y así. Vamos a agregarle el sustrato. Vamos a colocarle coco. Para que. Tenga la humedad. Vamos a colocarle. El sustrato. Ay. Se me olvidaba. Vamos a agregarle. El poquito. De abono. Por acá. Para que. Ella tenga. Vitaminitas. Para que coma. Y. Se alimente. Súper bien. Amigos. Espero les haya gustado. Este video. Mire que. Lo hago con mucho cariño. Cada vez que yo tengo. Algo que hacer. Con respecto a mi. Respecto a mis plantas. Que aprendo. Que conozco de plantas. Es lo que les quiero enseñar. Realmente. Es lo único que quiero. Enseñarles. Lo que yo aprendo. Lo que yo sé. Para que. A las personas. Que tengan. Quieran. Conocer un poco. De ciertas plantas. Lo que yo diga. O haga. Les ayude. Entonces. Eso es. El. El. El interés. De estos videos. Darles tips. Darles consejos. Para tus plantas. Entonces. Aquí. Ya. Vemos que quedó. El. Huelo. Mírenlo. Como se ve de hermoso. Está muy lindo. Y aquí. Pues. Como ustedes pueden darse cuenta. Tiene unas hijas. Unas hojas. Muy hermosas. Y aquí viene. Pues. Un nuevo. Una nueva hoja. Amigos. Este es. Lo que quería. Que me acompañaran a hacer. El trasplante. De esta hermosa planta. Y que la conozcan. Ya que es muy hermosa. Es el. Filrodendro glorioso. Amigos. Hasta un próximo video. Deme el dedito arriba. Compártanlo. Si no lo conocían. Pues. Se los presento. Y si quieren. Busquen en internet. Como. Filodendro glorioso. Y se va a dar cuenta. Las espectácules. Espectaculares. Disculpen. Hojas que él da. Y lo hermoso que están. Cuando está en tamaño gigante. Él es. Una planta tropical. Muy linda. Y bueno. Miren. Aquí se las presento. Entonces. Hasta un próximo video. Espero les haya gustado. Compártanlo. Y gracias por compartir. Gracias por darme el dedito arriba. Y gracias por ver mis videos. Déjenme en un comentario. Si lo conocían. Y si ya lo tienen. Y si no. Pues. Búsquenlo. Y se darán cuenta. Que es. Bueno. En esta zona. Donde yo estoy. Es muy difícil de conseguir. Aunque es una planta tropical. Es un poco difícil de conseguir. Amigos. Es un próximo video. Y nos vemos. Entonces. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.